Todo proceso de transformación siempre tendrá problemas para su puesta en práctica, hay muchas resistencias y hay escepticismo. Mencionan algunos investigadores como Juan Carlos Tedesco, que estas estrategias de cambio radical provenientes del exterior hacia el ámbito educativo, generalmente ofrecen muchas resistencias, lo podemos ver actualmente el modelo educativo que propone la SEP, tiene en el número de resistencias hacia su interior. Otra alternativa ha sido capacitar sobre todo a los docentes, pero es una vía muy lenta para obtener resultados y la vía que actualmente más se ha incursionado en ella es que se brinde flexibilidad a las instituciones para facilitar la dinámica interna, es decir, el diálogo, las propuestas internas, que de ahí salgan resultados, propuestas y en base a ello se esté dando respuesta a las necesidades y a los retos de la educación, sin embargo, con una visión directiva general. El no enfrentar el reto trae consecuencias desastrosas. La educación no está diseñada para el estudiante de hoy, pues no toma en cuenta su entorno, su contexto es ajeno al contenido temática de la asignatura. El día de hoy yo paso lista y fulanito de tal no estuvo, qué pena, no sé por qué haya faltado, pero eso le quito derecho a examen. Tampoco toma en cuenta sus capacidades distintas, a todos los tratamos igual, ni sus intereses, ni sus habilidades. El estudiante del siglo XXI lo reciben profesores forjados con métodos del siglo XX y a veces con didácticas del siglo XIX. La calidad no es sinónimo de cobertura, decir que ya todos pueden acceder a nivel primaria o secundaria no significa que ya tengamos calidad, tenemos cobertura, ni tampoco poner más años de estudio significa mejorar la calidad. Se cree en formas focalizadas en un determinado factor como la clave para el cambio educativo, por ejemplo, tecnologías, esta escuela ya es moderna porque en cada uno de los salones tenemos cañones, esta universidad o esta escuela primaria, bachillerato, es moderna porque tenemos salones de cómputo. Dejar la responsabilidad también al modelo neoliberal, la privatización, tampoco ha sido la respuesta. ¿Por qué? Porque seguimos repitiendo los mismos problemas. El reto es que la educación debe de responder entonces a nuevas circunstancias. Superar la estandarización de la educación, no evaluar a todos exactamente con los mismos exámenes, dar exactamente los mismos contenidos, enseñar de la misma forma, tampoco es la solución. Aplicar lo que se aprende para una realidad existente, ya sea su propia casa, su escuela, su comunidad, es dar expectativas del impacto que pueden tener sus acciones y dejarlos actuar. Posiblemente se equivoquen, pero también del error, todos podremos aprender. Parecería que es nuevo y sin embargo ya se ha hecho. En Estados Unidos por ahí hay un… entre muchos y muchos lugares, muchas experiencias, en el cual cerca de una escuela primaria observaron los niños el grado de contaminación del lago, se pusieron en práctica, la profesora ayudó a ver qué podían hacer y de los propios niños surgió inclusive la idea, vamos a hablar con el gobernador del área para ver de qué manera nos puede apoyar porque necesitamos esto, esto y esto. Fue un proyecto a largo plazo, pero hay un compromiso de los niños, del docente, de la institución, en este caso del Estado, pero hay cambios y qué mejor sería que lo que estamos aprendiendo lo puedan llevar a su casa y entender para qué les sirve la trigonometría o para qué les sirve X o Y contenidos. Así pues, pasamos entonces a las conclusiones. Tenemos que redefinir la educación y para ello es necesario, sí, evidentemente la investigación, para realizar un diagnóstico que nos permita proponer metas y hacer cambios radicales. Sin embargo, hacer planes a largo plazo es difícil, pues el futuro es muy complejo. Por lo tanto, se recomiendan los observatorios de las tendencias internacionales, pero también, por ejemplo, hacer foros de experiencias locales. Es decir, yo hablaba hace unos minutos con el maestro Ricardo Moreno acerca de este evento y me decía, tenemos una buena cantidad de participantes y lo más importante va a ser el análisis de este evento. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de venir, de ver, de mencionar algunas palabras, sino de dialogar y de crecer y de proponer. De eso servirían los diálogos de este tipo de actividades académicas. No se puede tener por decreto exactamente un modelo educativo que cumpla todos los requisitos para cualquier contexto social, para cualquier contexto geográfico o cultural. Tenemos, como ya hemos visto, en nuestro país muy diferentes elementos y los resultados locales pueden ser una alternativa, siempre y cuando también tengamos directrices nacionales. Por ello, existe una fuerte tendencia a otorgar la prioridad a los cambios institucionales. Enseñar a pensar, reflexionar a partir de problemas reales, construir en conjunto para resolver necesidades de nuestro entorno, ese es un verdadero reto que yo los invitaría a tomar. A veces nos burlamos de algunos anuncios que están pasando en la radio y en la televisión de el famoso aprender a aprender, de que yo ya no quiero memorizar. Bueno, podría ser, bueno, son anuncios, pero el reto sería entonces enseñar a nuestros alumnos a esa verdadera reflexión, en verdad enseñar a que ellos tomen la iniciativa para atacar sus problemas y lo pueden hacer. Nuestra propuesta, mi propuesta, es generemos en los estudiantes esa capacidad reflexiva, la conciencia de su entorno real, que de alguna manera también nos habla de corrupción, de pobreza, de riqueza, pero también enseñemos entonces a diseñar alternativas para su puesta en práctica, sin esperar respuestas estandarizadas, ya no solamente plantear casos ficticios, sino resolverlos en el aula. Preparar a los jóvenes a enfrentar retos reales y ellos tendrán que aportar para su solución. Ver sus resultados motivará y desarrollará su propio aprendizaje. Los temas globales entonces serán relevantes para los estudiantes solo si se dan cuenta de que estos temas son consecuencia de su vida local sostenible y que nadie, nadie vendrá a hacer lo que ellos puedan hacer por sí mismos. No va a venir una empresa transnacional, no va a venir algún país, Finlandia, a resolver nuestros propios problemas educativos. No van a venir. Hay que prepararlos científico y tecnológicamente y desarrollar habilidades de organización e innovación. Estas van a ser muy necesarias. No existen salidas fáciles ni simples. Hay que esperar a que… Y en su momento, si quisiéramos esperar a que otros tomen la iniciativa, por ejemplo, la CEP, pues a lo mejor podemos esperar otro siglo, otro. Pensar global y actuar local. De aquí viene la palabra local. El currículum debe integrarse localmente, pero comprometerse globalmente al mismo tiempo. La educación, la educación solución de los nuevos desafíos del siglo XXI, mito o realidad, fue el tema con el que inicié esta conferencia y, bueno, pues la alternativa es que hay que contestarla. ¿Será mito o realidad? Pues será mito mientras no hagamos ni no tomemos ninguna acción. Será una realidad en la medida que lo queramos afrontar. Los sistemas y las estructuras no van a cambiar hasta que la gente lo haga y el cambio efectivo nunca se dará por un decreto. La transformación la podemos iniciar desde nuestro propio círculo de influencia, desde nuestra clase, desde nuestro departamento, cuando nos toque hacer un diseño curricular, que vamos a enfrentar evidentemente obstáculos, sí, pero tenemos que generar el cambio. El cambio gestará a su vez mayor cambio. Con educación, hay mayores probabilidades de disminuir la exclusión social, la devastación y la desigualdad. Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Y con estas palabras de John Dewey, yo les digo muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!